Muy buenos días, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes agradece la presencia de todos los asistentes al Segundo Simposio Internacional del Libro Electrónico en Español. Saludamos también a toda la comunidad de internautas que sigue la transmisión en tiempo real. Nos acompañan en el Presidium para inaugurar el simposio la licenciada Consuelo Saezal, Presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El Contador Público, Víctor Cualgórez, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Cultura. Doctor Fernando Zapata, Director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina. El Maestro Joaquín Díez Canedo, Director General del Fondo de Cultura Económica. La licenciada Laura Emilia Pacheco, Directora General de Publicaciones de Cuma Junta. Nos acompaña también nuestra generosa anfitriona, la doctora Diana Magaloni, Directora del Museo Nacional de Autos de la Cultura. Escucharemos en primer lugar a la licenciada Consuelo Saezal. Muy buenos días. Ayer falleció uno de los grandes hombres de mi país. Y de la patria de la niña. Les pido a todos los ponganos de pie para guardar un minuto de silencio. En memoria, Ernesto de la Peña. Gracias. 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 Saludo con enorme afecto a Fernando Zapata López, director del Centro Nacional para el Cometo del Libro en América Latina y el Camino. El imprescindible saludo a Héctor Ico Álvarez Santiago, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Historial Mexicana, un hombre generoso, siempre interesado por la reflexión, que participa como coorganizador de este evento. A Joaquín Díaz Canedo, director de la mítica, de la portentosa plaza editorial de nuestro idioma en Fondo de Cultura Económica. A Laura Emilia Pacheco, la enorme directora general de publicaciones del Conaculta, que ha hecho una labor espléndida y que se ha comprometido con estos temas que en lo personal me apasionan, da una impresión que ya no tanto, pero igual lo vive con una enorme responsabilidad y con un gran compromiso. Y a Diana Magalón, nuestra gente de la gente de hoy. Doy la bienvenida a todos los que han viajado desde diferentes latitudes para compartir con nosotros su conocimiento, su talento, sus reflexiones. Doy la bienvenida a todos los que han hecho de la reflexión su principal actividad y que los distingue su inteligencia y su talento. Me emociona y me honra recibirlos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Doy la bienvenida también a todos los asistentes presenciales y virtuales al Segundo Simposio Internacional, el libro electrónico que ahora está dedicado al idioma que nos une al español. Y precisamente sobre eso, quisiera leer un texto que me hizo llegar Fernando Álvarez del Castillo de Antonio Castro Leal. Que dice, Acabo de regresar de un viaje por la América del Sur. Voló nuestro avión durante ocho horas sobre territorio donde se habla español. Sólo tres lenguas más en el mundo pueden soportar una prueba semejante. El inglés, el chino y el ruso. Pero el español tiene una superioridad. Cada una de estas, una superioridad sobre el ruso y el chino. Cada una de estas es la lengua de una sola nación. Cierto que de vastísimo territorio y enorme población, pero de todas maneras, no rebasa sus fronteras. Es un instrumento nacional. Mientras que el español, lo mismo que el inglés, es una lengua común a diversas naciones, a pueblos de variados matices étnicos. Es un instrumento internacional. Este texto, es una memoria del Colegio Nacional, se publicó entre 67 y 68. Y ya a don Antonio le preocupaba justamente el tema del idioma como el instrumento de una cultura. El español es la lengua de una gran federación de pueblos, dueños de una importante cultura fina, de un modo semejante debería entender el mundo y que cada vez tendrán una mayor influencia en la organización de los negocios mundiales. Cada pueblo va poniendo en la lengua que habla algo de su propio ser. Lo que nos distingue a quienes hablamos español, dice don Antonio Castro Leal, es que siempre queremos que nos entiendan. El español, quien habla español, dice, si está enamorado, canta, si odia, impugna, si admira, elogia, si desprecia, insulta. Un pueblo así ha tenido que ir modelando su lengua de manera que diga todo lo que el hombre puede decir de su vida y de su alma. A ver si suben este texto, porque es un texto que vale la pena conservar. Bueno, hoy por la mañana, el insomnio nunca aparece cuando se necesita. Y yo, como soy insomnio permanente, pensé que en la madrugada iba a preparar mi ponencia. Nunca tengo tiempo de hacerlo con anticipación. Esa noche no fue mi insomnio. Respeté a las siete, a las siete alarmada, porque no había preparado entre las siete y las nueve que salí en la casa que vivo, que no es la mía, solo vivo allí, con las ideas que quisiera compartir con ustedes y que se proponen en este simposio. Esos son básicamente dos. Justamente hablar sobre el futuro del libro y la lectura en papel o pantalla. Estamos aquí para reflexionar colectivamente sobre los grandes retos que presenta este binomio y para hablar sobre el idioma. Quise hacerlo sobre, le propuse a la doctora Emilia y a Victorico, hacerlo sobre el español, porque en este momento está el reto, justamente, de no quedarse rezagado ante lo que están planteando otros países en materia de tecnología. Y es importante dedicarle una reflexión colectiva al tema. Y les decía que fue la mañana cuando venía para acá a preparar, empecé a preparar mis materiales. Y... me di cuenta de esta realidad casi esquizofrénica en la que estamos o en la que yo vivo. Creo que estamos habitando. Preparé mis textos a mano. Agarré mi carpeta y una pluma. Tomé una revista de papel. Tomé el iPad y tomé el Kindle. Un tono Pedro en puerta. La verdad es que leo el Kindle. O sea... Y... Y dije, bueno, es que esta es justamente lo que vamos a hablar durante estos días. La verdad es que en este momento lo que estamos... estamos reunidos para escritores, editores y autoridades culturales. Plantearnos alternativas o plantear alternativas, reflexionar sobre ellas para seguir construyendo un itinerario de conocimiento común. Y están allí las grandes interrogantes. cómo preservar nuestra memoria histórica y encontrar los mecanismos de validación de los contenidos electrónicos. Cómo conciliar la vertiente democratizadora que ofrecen la red y la nube frente al necesario respeto por los derechos de autor. Atrás quedó ya la disputa sobre si leer en papel o pantalla. Eso es ya irrelevante. La libertad personal permitirá optar por uno u otro formato. Cada quien es libre de leer en el formato que quiera. Creo que descalificar uno o elogiar otro no tiene ningún sentido. es esta realidad bicéfala en la que estamos inmersos. El papel o la pantalla. Ser si eres porque eso lo marca la fecha de tu nacimiento nativo o migrante. Respetar que sea los derechos de autor o la democratización de los contenidos. pero donde ya no hay opción donde ya no empieza la opción o donde ya la opción digamos la posibilidad de la opción desaparece es preservar la memoria y validar los datos en el futuro. Está nomás decía hace unos minutos el liderazgo del idioma. ¿Qué países serán capaces de digitalizar oportuna y adecuadamente su memoria? No es una oportunidad eterna. Los papeles los films tienen fecha de caducidad que es justamente los formatos en los que están. Y por otro lado la verdad es que también los avances tecnológicos son cada vez más rápidos y aparecen nuevos formatos en los que hay que almacenar lo que previamente se tenía en un formato distinto. ¿Cómo se ordenará esta maravillosa construcción de pensamiento que son las bibliotecas personales? Y aquí déjenme mostrarles un texto que Luis María Anzón publicó hace poco en este es como así como mi biblioteca o sea como tengo mi orden en el Facebook que nunca encuentro lo que necesito pero creo que al final de cuentas la actitud personal permea todo hay gente que es muy ordenada con su biblioteca y también como archiva en su iPad yo soy desordenada para para mi biblioteca personal y para mis oye hay internet aquí porque está lento esto ¿qué hay internet? Diana bueno en cuanto a esto la verdad es que creo que lo que está pasando ahorita y este simposio las dos formas en las que estamos funcionando también son importantes tenemos aquí público presencial y público virtual se está grabando esto se está pasando y nos están observando en regiones que ni siquiera podemos adivinar mucho menos podría saber si apagaron la pantalla porque no les interesó este esta conversación aquí si puedo ver claramente si alguien se duerme y entonces entenderé que tengo que cambiar el ritmo que tengo que apresurarme para concluir no hay internet ¿eh? ¿y qué hago? porque eso no me imprime no, no no, no no puede llevar a ver bueno déjame no se preocupe gracias ahorita que cuando termine de bajar son unos datos interesantes sigo con las preguntas aquí está yo los datos de que da Luis María Canzón de la Real Academia Española el 16% del PIB español es generado por el idioma en España dice los hispanohablantes superan ya la cifra de 450 millones de personas su capacidad de compra se eleva al 9% del PIB mundial cerca de 4 millones de personas viven del español en España el idioma se ha convertido en uno de los principales generadores de empleo en Brasil el español es lengua de enseñanza obligatoria en Estados Unidos el 82% de los estudiantes de idiomas eligen la lengua de Cervantes Borges y Paz él no lo dice pero yo añado a Paz en Alemania el idioma escogido tras el inglés es el español lo mismo sucede en Japón o en Suecia somos ya el segundo idioma internacional en la red por eso la necesidad de reflexionar sobre el futuro y sobre qué estamos haciendo por eso la necesidad de reflexionar sobre cuáles serán los mecanismos de promoción de la lectura me platicaba Joaquín un artículo de Word ¿por qué no les platicas Joaquín lo de los chicos que les regalan un iPad y cómo empiezan a jugar con eso? bueno ven para acá para que les platiques ven para acá con permiso presenta no hay una imagen conmovedora porque una foto en un lugar de África subsahariana no recuerdo cuál en donde habían hecho llegar unas computadoras o unos iPads y estaban los niños muy pequeños realmente con condiciones de vida miserables a muy poco tiempo ya metidos haciendo cosas en este dispositivo en este aparato entonces bueno es una señal de esta promesa de los dispositivos digitales y de las nuevas tecnologías de que pues regiones o países muy atrasadas den de pronto un salto y se coloquen en muy poco tiempo en la modernidad en esta aldea de tres mil personas no hay luz les llevaron los arménículos cargados nunca les dijeron ni cómo encenderlos tienen ahí unas estadísticas en los que a las tres horas eran veinte niños cada uno con su arménículo a las tres horas dos de los niños ya habían aprendido cómo encenderlo y se lo dijeron a los demás al día siguiente de estar jugando con ellos prácticamente todo el día habían abierto estaban cargadas con cincuenta aplicaciones habían abierto veinte de ellas y ya estaban interactuando con ellas una de ellas les enseñaba a leer en un curso de lectura ninguno de ellos había leer eran muy chicos desnutridos totalmente y por supuesto nunca en su vida habían tenido acceso a un a un a un albinículo como este yo me pregunté cuando cuando ¿con quién me lo platico? por supuesto de inmediato busqué la revista no encontré la revista pero la bajé en el ipad y leí el texto ¿qué hubiera pasado si le hubieran dado libros? en este momento estamos en esa realidad de poder aprovechar lo que mejor conviene sin descalificar nada es interesantísimo ese artículo sigo aquí dice para ser alfabeto en el siglo XXI es preciso conocer tres idiomas el inglés el español y el inglés cuántica dice ciertamente el inglés representa el 70% como lengua de entendimiento internacional entre las minorías dirigentes el español está ya cerca del 10% y los demás idiomas el resto la explica la realidad del español resulta innegable es el primer idioma nativo del mundo y no nos equivoquemos con el chino en primer lugar porque no es una lengua internacional en segundo lugar porque China está zarandeada por un enjambre dialecta la verdad es que somos una generación de enormes privilegios pero con grandes responsabilidades porque son muchos los temas que tenemos que resolver para que las siguientes generaciones no nos reprochen nuestra incoabilidad o nuestra falta de capacidad para tomar esas decisiones me pregunto ¿qué editores serán capaces de resolver el reto de las nuevas dimensiones para el conocimiento para la creación que proporcionan las tecnologías? y pienso en las aplicaciones que creamos aquí en Conaculta la aplicación de Blanco de Octavio Paz y Muerte sin fin de José Guarustiza y desde la experiencia de armarlas fue totalmente diferente Laura Emilia propuso Blanco yo releí en la correspondencia de Paz con Tomás Segovia toda la genealogía de ese poema que lo explica con bastante claridad Octavio Paz allí cuando les vea a Segovia y la verdad es que Paz era un absoluto genio ese es un poema que si Paz hubiera vivido ahora lo hubiera concebido justamente en diversas dimensiones porque él imaginaba una realidad en la que las palabras aparecían de la nada llegaban te estrujaban y luego se evaporaban dejándote pleno de emociones creo que los problemas que están allí es más allá de encontrar estas posibilidades de de cómo concebir nuevos poemas o nuevas realidades a partir de la narración está el problema de los derechos de autor y traigo una entrevista que apareció este sábado de uno de los agentes literarios más importantes del inglés del idioma a nivel mundial pero muy especialmente del inglés es Andrew Wiley Andrew Wiley creo que es el agente literario de Nueva York hay que buscarlo bueno no pero la verdad pues representa a Martin Ennis a Roberto Bolano Antonio Muñoz Molina a Kofi Anani Henry Kissinger a Philip Roth Annie Leibovitz y él dice en una entrevista verdaderamente inteligente y muy con ciertos datos que la verdad yo no tenía en ese momento una reflexión que me parece novedosa él dice que los editores para sobrevivir tienen que tener un catálogo en papel pero no pueden pronunciar ya los contenidos en la pantalla ya sé que no está siendo eso en la realidad pero eso es lo que dice porque la verdad es que el alcance que están teniendo ya los libros y entonces supongo que estos datos los traigaste un pedro Amazon ya está facturando más libros en red que en papel el alcance que están teniendo la lectura en la pantalla se está multiplicando muchísimo más rápido que las compras de libros en papel ¿tienes casualidad que la gran cadena de una de las grandes cadenas de Estados Unidos haya desaparecido hace tres años por los pero los riesgos que implican los riesgos que implica todo esto es ¿quién va a validar el conocimiento? ¿quién va a validar los datos que están en la red? como autoridad cultural a lo largo de este tiempo de estos diez años luego al frente del fondo y luego en el conaculta es una pregunta que siempre me siempre tuve digamos como una gran inquietud y recientemente Philip Roth ratificó mis temores el escritor Philip Roth no es una fuente creíble para Wikipedia el autor de La Mancha Humana pidió una rectificación sobre la información aparecida en la página web sobre ese libro y Wikipedia le dijo que no porque él no era una fuente increíble no sé si habrán leído el libro y las leo de abajo el escritor estadounidense Philip Roth pidió hace unas semanas a Wikipedia que rectificara la información relativa a su novela The Human Spain donde se señala que está inspirada en la vida del escritor Anatole Rojar sin embargo Wikipedia le contestó que el escritor no era una fuente creíble y que ellos buscan otras fuentes secundarias o sea le dicen que él como autor no sabe cuál fue la anécdota que generó él ante la imposibilidad de conseguir que la administración de la página web admitiera sus correcciones el autor decidió enviar una carta abierta de Lynn Yorker en ella Roth señala que recientemente consultó la información que difunde Wikipedia sobre esa novela y que le pidió que fuera retirado al considerar que estaba basada en un chisme literario Roth denuncia que había hecho esa solicitud a finales de agosto a través de un interlocutor de la administración de Wikipedia que se negó a llevarla a cabo argumentando que el escritor no es una fuente creíble y que requerían fuentes secundarias Roth desmonta punto por punto la versión ofrecida por la página web aclarando que su novela fue inspirada por un suceso que afectó a su difunto amigo Melvin Tummin profesor de sociología en Princeton el autor estadounidense precisa que un día 85 mientras Mel pasaba lista en una de sus clases para quien haya leído la novela le va a quedar clarísimo esto se dio cuenta que dos estudiantes no habían asistido al curso y que tampoco habían dado explicaciones por su ausencia entonces preguntó si esos alumnos existían o eran fantasmas en inglés Spooks después de esa clase el profesor fue convocado por las autoridades universitarias para justificar el uso de esa palabra porque Spooks es un término peyorativo que se usa en referencia a jóvenes afroamericanos y daba la coincidencia que esos estudiantes que no habían asistido a clase eran afroamericanos miren la novela porque el desenlace es apasionante en la carta Philip Roth reitera que fue este evento lo que inspiró su novela y no algo que pudo no haber pasado en la vida de la figura literaria de Anatole Projard la verdad es que creo que a base de preguntas podemos encontrar algunas respuestas ratificar intuiciones desechar ciertas presunciones que se establecían porque repito la disputa entre si leer el papel o pantalla y el papel o atrás los migrantes podemos o debe optar los nativos prácticamente tienen la decisión tomada desde que Nasa y les tengo una muy mala noticia a quienes nacimos antes en 1990 cada vez son más los nativos que los migrantes para ellos tenemos que trabajar para preservar justamente la memoria de la digitalización para saber cómo vamos a validar el conocimiento que está en la red y para saber cómo ofrecer a las nuevas generaciones una construcción de conocimiento a través de la formación de bibliotecas públicas o de bibliotecas personales da mucho gusto por eso Rogelio que estés aquí porque tú eres un especialista en el mundo felicito a Socorro Venegas muy especialmente por la asistencia que dio a Laura Emilia Pacheco en la organización de este congreso y si me lo permiten los mexicanos somos informales les pido que se pongan de pie para siendo las 10.36 y el martes 11 de septiembre del 2012 declarar junto con todos ustedes y junto con todos los que nos ven a través de su pantalla formalmente inaugurado el segundo simpósito internacional del libro electrónico del español mucha suerte y muchas gracias muchas gracias vamos a escuchar enseguida un mensaje del contador público Víctor Juan López gracias muy buenos días licenciada Consuelo Sáizar presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes licenciada Laura Emilia Pacheco directora general de publicaciones de Conampunta licenciado Fernando Zapata López director del Centro Regional para Fomento del Libro en América Latina y el Caribe maestro Joaquín Díez Caneo director general del Fondo de Cultura Económica doctora Diana Magalón y Kerpel directora del Museo Nacional de Antropología y Historia señoras y señores como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana hago extensivo el agradecimiento de su consejo directivo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por invitarnos a participar en la ceremonia inaugural del segundo simposio internacional el libro electrónico en español además quiero expresar una calvurosa felicitación a Conaculta por la organización de tan importante evento que seguramente será de mucha utilidad para todos los participantes involucrados en el mundo editorial y en especial quiero mencionar la destacada labor que ha realizado su titular la licenciada Consuelo Saisar quien durante toda su gestión ha logrado avances históricos por la cultura del libro y la lectura hecho que se ve cristalizado en obras como la remodelación de la biblioteca de México José Vasconcelos próxima a inaugurarse cabe destacar que su entusiasmo por los avances tecnológicos nos reúne en este recinto y da pie al presente simposio enhorabuena por la cultura en México es una realidad que durante los últimos años el desarrollo tecnológico se ha enfocado en crear dispositivos que satisfacen la necesidad de información de sociedades que demandan estar comunicadas a toda hora y en todo lugar cada uno de estos objetos se ha ido adaptando a las exigencias de los usuarios que incluyen intereses en el plano educativo laboral y en el campo del entretenimiento mismos intereses que durante siglos han sido cubiertos por un libro hay voces que hablan de la desaparición del libro impreso como un hecho paulatino una visión pesimista de un futuro que en la realidad tiene otras vertientes es muy importante cambiar esta percepción por una que involucre la palabra evolución hay que recordar que en su tiempo el libro impreso revolucionó la forma de llevar información a mayor número de personas antes de ello solo el lenguaje permitía difundir las ideas estamos ante la oportunidad de desarrollar un espacio virtual donde la información tal y como la concebimos en un libro impreso esté al alcance de cualquier dispositivo a través de un libro electrónico la realidad sin embargo nos pone los pies sobre la tierra no tenemos una medición confiable en América Latina que nos permita saber cuántos editores o cuántas ediciones existen en el medio electrónico los datos que proporciona un estudio de Cerlar arrojan que el 95% de la producción de títulos se hace en papel lo que seguramente no ha cambiado mucho en los últimos años esta cifra deja al descubierto algunas de las limitantes que han impedido el crecimiento del libro electrónico y sobre todo aquel que se realiza en español el precio de los dispositivos es aún alto y las tiendas virtuales de libros no han podido tener una presencia importante en el mercado de compra en línea además de la desconfianza de los usuarios en las compras vía internet también es fundamental conocer y analizar todas las perspectivas del libro electrónico para poder generar un esquema que permita proteger los derechos de todos los involucrados resulta indispensable desarrollar políticas que establezcan un orden legal que impida el abuso de la tecnología para fines de la reproducción ilegal de obras sobre todo en este nuevo marco virtual es comprensible que todo proceso evolutivo requiera de un periodo de adaptación para las empresas editoriales de habla hispana es esencial involucrarse en este proceso y así comenzar a transformarse en aras de su propio desarrollo el libro electrónico es una realidad y es tarea de todos tomar las riendas para darle su lugar dentro de la sociedad de América Latina en la industria editorial mexicana estamos listos para este reto desarrollando de forma permanente cursos y talleres con la información más actual del mundo del libro electrónico en todas sus vertientes sin duda este simposio es una oportunidad más para entender el panorama actual del libro electrónico en español lo cual nos da la ocasión de formar un horizonte que mira hacia la evolución del libro antes de vaticinar su propio fin muchas gracias 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 en seguida Fernando Zapata nos dirigirá también un mensaje muy buenos días a todos don ya con su voz a esta presidente de con la culta y presidente del comité ejecutivo del celular don ministro rico albores presidente de la canien don joaquín díaz canedo director general del fondo de cultura económica don ya diana magaloni directora del museo de antropología de méxico don ya la uremilia acheco directora general de publicación de con la culta hago uso de la palabra de este evento en la condición del director general del celnano del centro regional para el fomento del libro en la américa latina y el caribe que es un organismo que como ninguno otro en el mundo tiene el mandato misional de sus países miembros 21 en total incluido España y Portugal y de la UNESCO de trabajar por el libro de lectura las bibliotecas el derecho a autor es decir todo lo que denominaríamos la cadena la cadena del libro y estamos desde lo personal muy satisfechos por venir por segunda vez a este simposio que con la culta organiza con éxito probado le agradecemos por ello agradecemos a sus organizadores y le agradecemos muy especialmente a su presidenta a mi consuelo Sainz que como bien lo señalaba es también la presidenta del cerrado en el circo unas cosas van con otras y todas conducen al mismo lugar yo le diría simplemente presidenta estoy feliz de estar acá porque este seminario este simposio este encuentro nos gusta así decirlo nos gusta y nos gusta porque desde el cerral hemos venido preguntando sobre la necesidad de institucionalizar muchos de los aspectos que coinciden en la discusión que va o que cruza el tema del libro digital la lectura que hay que hacerse sobre estos nuevos soportes demandamos de los gobiernos institucionalidad porque es desde allí desde la agenda política de los gobernantes o de nuestros gobernantes donde debe surgir esta discusión tienen los escenarios tienen los espacios naturales el año pasado en este mismo simposio tuvimos teníamos la oportunidad de escuchar a don Alberto Manquel hablar de la diferencia entre la palabra escrita y la escritura digital de tecnologías versos contenidos escuchar a Patricia Aranziria advertir que la gran diferencia entre un editor y un 22 era que una cosa era venderle en un pueblo y otra venderle a todo el planeta escuchamos a Alejandro Senger conversar o abrazo en la conversión de la industria de las artes gráficas a las industrias de las artes digitales se discutió sobre la lectura profunda y la lectura de la lectura lineal con la distracción de los límites de la lectura social estos espacios para estas discusiones deben venir con la certeza que genera la participación de grandes auditorios de las autoridades gubernamentales no deteníamos con ello el trabajo que pueden hacer los particulares tienen una responsabilidad tienen una labor que hacerla pero cuando se habla como se habló el año pasado en este simposio que a lo que asistimos es a un cambio de edad en el cambio de edad en donde los hombres se comportan de manera distinta cambian sus hábitos cambian sus posibilidades su forma de ser gracias al desarrollo tecnológico ese desarrollo tecnológico de la mano de los seres humanos ha de cambiar la institucionalidad y esa institucionalidad en la que habrá de enfrentar todas estas dudas e inquietudes que han venido saliendo de estos pocos entonces nos gusta presidente este simposio porque tenemos la certeza que estos espacios hechos desde lo público con recursos públicos convocando a todos los actores sociales son sinónimo de garantía de que un país va por el camino correcto porque no enfrentamos un cambio de edad simplemente ajustándonos a los cambios en los comportamientos sociales de los seres humanos el estado como garante de la convivencia social tiene que brindar estos espacios larga vida a estos simposios señora presidenta esperamos que estos continúen y a usted muchísimas gracias porque su labor desde Conaculta no solo impactó e invadió a los ciudadanos de su país sino que en América Latina entera vemos y hemos visto en usted la mano ángula generosa su disponibilidad para trabajar en voz del libro para lectores de bibliotecas muchísimas gracias muchas gracias ha concluido la ceremonia inaugural del simposio despedimos por favor que no abandonen la sala enseguida nos acompaña el escritor Héctor Abad para compartir su conferencia magistral gracias aplausos 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 chau chau chau